Muy buenas amigos, amigas, señoras y señores, como siempre, un saludo fraterno y más que nunca tenemos que hacer caso a las indicaciones de la Secretaría de Salud y demostrar que somos mucha pieza. Gracias por sus importantísimos likes, por suscribirse y por darle clic a la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! La carencia de valores, eso es precisamente el caso de Carlos Salazar. El 26, apenas el 26 de febrero del 2020, cuando aún en México estábamos prácticamente un mes que se declarara la fase 2 de esta pandemia, fíjense lo que es actuar de manera, vamos a llamarla así, inmadura, porque si se le llama de manera cínica hipócrita, también, también quedaría. Pero vamos a pedirle a Carlos Salazar, es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Sí, lo conocen ampliamente, pero yo lo presento. Bueno, la idea es entregar esa constancia tal como lo comentó César, recordemos que la confianza es la materia prima de la colaboración y las sociedades prosperamos cuando colaboramos entre nosotros. Aquí todos los organismos del sector empresarial representados por mis compañeros, estamos enormemente entusiasmados con esta nueva legislación. Creemos que esta confianza provocará lo que tanto se requiere y se requirió siempre de colaborar entre todos para ir construyendo un mejor país. Así que para mí es un gusto el poder entregar esta primera constancia. No sé si físicamente me van a... La confianza. Así lo expresó el mismo Carlos Salazar. La confianza es donde se establecen las cosas para precisamente llevar tantas situaciones a un mejor rumbo. Estar comentando lo que realmente tantos empresarios ni se dignaron a pujar que fue precisamente que los mexicanos y las mexicanas tuviéramos toda clase de oportunidades de empleo sin importar la edad, porque en México durante tantísimos años únicamente vimos que tantas personas que ya tenemos experiencia, que ya estamos capacitadas, que podemos aportar mucho más a cualquier empresa, todo se redujo al privilegio, si tenías título, si no tenías título, si llegaba sobre todo recomendado sea el influyentismo, ocupando y utilizándose a diestra y siniestra, y además jamás los vimos pujar precisamente por resguardar un nivel en un salario mínimo que realmente digno, y lo vuelvo a repetir, un mexicano, una mexicana, para tener una mejor oportunidad en estos tiempos, con tantas inflaciones y devaluaciones que así se dignaron a traernos los prianistas de la manita de los empresarios. Son de 15 mil pesos mensuales, inclusive para poder ejercer, aunque sea de una manera pequeña, el ejercicio del ahorro mes con mes. Carlos Salazar es alguien que saca la escuela foxista hoy por hoy, hoy en México, que sufrimos de esta pandemia en este México, que venimos debido también a su herencia maldita, que ellos tampoco pujaron por no permitirlo la condonación de 400 mil millones de pesos, y recordando que Carlos Salazar también viene del mismo puesto que tiene y tuvo Vicente Fox en Coca-Cola FEMSA, de gerente a un presidente, por lo menos, del Consejo Coordinador Empresarial, pero lo que ya fue realmente un descaro fue un gerente en Coca-Cola a presidente de la República, que ya sabemos cómo nos engañó con la situación de que él había megaprometido en campaña diversas veces que iba a desaparecer el prianismo y ya sabemos cómo nos fue. Carlos Salazar Lomelín es el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Esto sucedió precisamente el miércoles 27 de febrero del 2019, y aquí lo dice, participó durante más de 45 años en el Fomento Económico Mexicano de FEMSA, FEMSA es Coca-Cola en México, donde lideró diversas operaciones, incluyendo FEMSA Cerveza, Coca-Cola, FEMSA, y finalmente de la Dirección General del Corporativo. Pasando a otras cuestiones, lo que dice entonces hoy por hoy, alguien que mejor prefiere que lo presionen probablemente los intereses personales de los demás, en lugar de mostrar una actitud firme, una actitud firme precisamente para que las cosas cambien para bien, ahora se dedica a atacar el gobierno de la Cuarta Transformación, así como a tantas mexicanas y mexicanos, pese a que vienen de una bola y serie de regalitos gubernamentales, que únicamente ellos los posicionaron en el ambiente de solamente estar importándoles lo que es el posicionamiento de sus productos, que además hacen mucho daño, causan obesidad, causan hipertensión, así dijo esto Carlos Salazar precisamente el día de hoy. En ningún momento, en ningún momento, como lo podrán ver en el documento, se pidió reducción de impuestos, se pidió salvamento de compañías, se pidió de alguna manera derogación de responsabilidades fiscales en cada uno de nosotros como contribuyentes al erario público. En ningún momento, cada vez que se habla de esto, les aseguro que a mí me causa la misma molestia que a ustedes, nunca ha pedido el sector privado salvamentos, nunca hemos nosotros pedido, como se dijo todavía el domingo pasado, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Ese discurso ya no es posible escucharlo, ya no es posible escuchar que después de dos años, donde todos los días hemos hablado de la corrupción, no empecemos a ver resultados de qué se está haciendo realmente para atacar la corrupción, si es que todavía fuera un problema que tiene la prioridad de nuestro país. El decir nunca ya es una aplicación de una palabra que ni al caso viene, con la condonación de 400 mil millones de pesos, con la pérdida de tantos empleos, la privilegiación, precisamente, únicamente cerrar el camino a tantísimas personas que somos mayores de 35 años, así como la cuestión de que precisamente en México, por eso abunda el empleo informal, por esas cuestiones, y porque siempre trajeron esa espada y creyeron que iban a estar ellos percibiendo tantos sabores, así como se los estuvieron recibiendo durante el prianismo, así como el hecho de lo que dice que empresarios, dicen que los dos millones de empleos que nuestro presidente precisamente dijo en conferencias y en su pasado informe, el primero de abril, dice que son irreales y prevén la caída del 10% del Producto Interno Bruto, cuando realmente el Producto Interno Bruto en nuestro país siempre nos los manejaron con números fantasiosos, muy lejos de la realidad, y se están aplicando las cosas precisamente para que tantas personas pongan los dos pies en la tierra, es como hoy y debido también al ataque que luego luego la derecha y medios que denotan una grave falta de ética, de profesionalismo, de madurez, y también una grave carencia de inteligencia emocional, porque únicamente están siendo mandados por tantos de estos empresarios que únicamente les se siguen pagando, se nota que se le siguen, siguen siendo, recibiendo chayote para precisamente únicamente lanzar artículos que traten de debilitar precisamente nuestra cuarta transformación, llevando las cosas a donde deben de ser, esto ya no, en el panorama de cualquier persona se debe de perder la imaginativa de decir, es que yo aquí me quiero mostrar terco o terca, continuando recibiendo cosas que ni siquiera me he ganado, y que ni siquiera aportan, que ni siquiera construyen, que ni siquiera plantean las cosas de una manera elocuente, así lo, este, esto lo digo también, por la cuestión de que ahora nuestro presidente usó un tuit del Papa, del Papa Francisco, yo lo vuelvo a repetir, yo creo en Dios, pero yo no creo en las religiones, y jamás he creído en sus líderes, precisamente porque jamás se han mostrado de una manera elocuente, únicamente han amasado fortunas, hemos oído de hechos mucho, muy lamentables que le han hecho a niños, a niñas, a jóvenes, mucho, muy respetados, también, jalando, marchando de la mano de la corrupción, marchando de la mano de la impunidad, pero esto que tomó nuestro presidente, no es invitar a nadie, a que se haga de esta religión u otra, sin usar palabras elocuentes, de alguien, que precisamente, es, un líder que tanta gente sigue, usando palabras elocuentes, que hoy utilizó, en el de Beatriz, lo podemos encontrar, ahí está, de nuevo fresco, disculpa, por lo que voy a leer, no es con el afán de contradecir, es nada más, para, que, seamos, consecuentes, seremos juzgados, dice, el Papa Francisco, según, nuestra relación, con los pobres, cuando Jesús, dice, se abren comillas, a los pobres, los tendréis, con vosotros, dice, Jesús, yo estaré, siempre con vosotros, en los pobres, en los pobres, en ellos, y este es, el Papa, este es el centro, del Evangelio, y seremos juzgados, por esto, nuestro presidente, si hay algo, que le serviría, muchísimo, al mundo, es precisamente, la erradicación, de la pobreza, que tanta gente, realmente, aproveche, como lo debemos, estar aprovechando, ahorita, ocupar nuestra mente, en cosas, constructivas, creativas, que vas a aprender, un nuevo idioma, hay muchos cursos, en tantas plataformas, que lo puedes aprender, de manera gratuita, alguna habilidad manual, este, alguna cuestión nueva, que te quieras aplicar, para aprender, arreglar, cierto tipo de cosas, ahorita, lo que menos, tenemos que decir, dejar, es la ociosidad, en nuestras mentes, porque la ociosidad, siempre es muy mal ejemplo, y debemos de aprovecharnos, los niños, jóvenes, que estén estudiando, aplicarse, teniendo repasos, aplicándose, aprender mejor, entender mejor, las cosas, que les cuestan más trabajo, porque todo eso, es un reto, aplicar, siempre invertir, en tu persona, para tu superación, jamás va a ser, una pérdida de tiempo, y nuestro presidente, lo que siempre ha aplicado, es precisamente, que se radique, que se pongan las cosas, más justas, en un país, que produce, tanto dinero, y que ha sido, muy egoístamente, puesto, en pocas manos, ya lo vimos, con el aspecto, de tanto faltante, de escuelas, tantos hospitales, que se dejaron, este, inconclusos, sin, y los que están listos, inclusive, sin, el equipamiento, adecuado, pero, que gracias, a que contamos, con un presidente, que conoce, las formas, y las causas, de todas, esas faltantes, de esas graves, irresponsabilidades, preanistas, por eso, se ha aplicado, hacer tantas giras, para reconocer, y ver los problemas, que realmente, le conste, además, después, también, en la segunda vuelta, que realmente, se están aplicando, los dineros, a donde debe de ser, el utilizar, la frase del Papa, es simple y sencillamente, algo que la, que la, nos ha dicho, tantísimas veces, y que realmente, es muy importante, primero, los pobres, por el bien de México, primero, es sacar, a las personas adelante, que aprovechen, las oportunidades, que las cosas, que realmente, valen la pena, en la vida, ninguna de ellas, tienen por qué, llegarte fácil, ni lograrlas fácilmente, todas deben de costar, un trabajo, porque eso, también suma, en tu ambiente mental, en tu ambiente espiritual, como persona, para que te conformes, como una persona honesta, y que realmente, valore, el esfuerzo, el esfuerzo, que tú haces, y el de los demás, amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias, por llegar hasta este punto, en el video, nuevamente, mil gracias, por sus importantísimos likes, por suscribirse, por la campanita, por estar viendo, los videos completos, que estén muy bien, tenemos que demostrar, que somos mucha pieza, apliquemos, no dejemos tanto tiempo, para los tiempos muertos, apliquenlo mejor, en cosas constructivas, en cosas que, que aprendamos, en cosas que realmente, nos dejen algo, como personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, en la vida, mientras sigamos respirando, tenemos, toda esa capacidad, para seguirnos superando, para seguir aprendiendo, que estén muy bien, hasta la próxima, con nosotros, y, 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 y,